Somos el país que le ha dado la vuelta al mundo y tenemos que seguir así, para adelante con nuestro presidente que está allá arriba, que Dios nos lo ha llamado y nos ha dado la misión a nosotros de continuar su sueño. Gracias. Camarada, soy William León, vengo de Guarena, muy triste, pero con el alma llena, contento porque nuestro presidente nos enseñó, nos preparó. Nosotros estábamos aquí indios, unos indios que no sabían nada, todo el mundo nos engañaba, pero gracias al presidente hoy estamos preparados mentalmente, físicamente, estamos claros, vean este pueblo como está aquí tranquilo, aquí no se presenta disturbio, no hay nada, estamos tranquilos, estamos más inteligentes que nunca, tenemos de todo, las misiones. Yo soy deportista, tengo clubes en Guarena de deporte, tengo a mi hija que es campeona en Miranda y nunca tuvimos ayuda en Miranda, pero siempre veníamos aquí a la Asamblea Nacional y conseguimos una ayuda. En todos lados nos han ayudado en el deporte, ahora el deporte es algo bello, todo el mundo lo había olvidado, todo aquí se había olvidado. Mi hija que tiene 13 años, ayer estaba cumpliendo años y lloró, dijo que ella la torta, que no se la picaran, que ella quería que le dieran un pedacito a todo el mundo aquí, pero sin nada, que no iban a cantar cumpleaños ni nada. Imagínate, cuando un niño siente eso, ¿cómo seremos nosotros? Que vivimos esto, que vivimos muertos todos. Gracias a Dios, gracias a mi presidente, estamos aquí, vengo aquí con todos, gracias a ustedes, mira cómo está Viven, cómo están todos esos canales, nunca había visto esto. Esto es una revolución bien grande y gracias a Dios nuestro presidente está viéndonos y por este camino vamos ahí todos, todos vamos con Maduro ahí agarradito por la misma línea del presidente. No se olviden de esto, hay una sola patria, la hizo el presidente Chávez y en todo el mundo nos están viendo porque ese presidente nos hizo que llegáramos hasta lo último del mundo. Y aquí estamos todos vivitos, luchando con nuestro presidente que se fue, pero está. Muchas gracias a todos y sigue, viviremos y venceremos. Chávez para todo el mundo, vaya, Nicolás, Nicolás Maduro, con Chávez estamos seguros, viva la revolución, viva nuestro comandante, Chávez no ha muerto, Chávez está en nuestro corazón, viva la revolución. Viva Chávez para todo el mundo, nosotros estamos restiados con Nicolás Maduro ahora, duro con Nicolás Maduro. Viva la revolución, Chávez no se ha ido, Chávez está en nuestro corazón, viva nuestro comandante, para adelante, para adelante el pueblo, el pueblo está con Chávez, Chávez es el que manda, Chávez es el que hizo la revolución, sin Chávez no hay nada. Chávez no está muerto, Chávez está en nuestro corazón y aquí lo queremos y lo amamos toda la vida. Que siga la revolución, viviremos y venceremos. ¡Venceremos! 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 Gracias, mi nombre es Alexander, se nos fue un caudillo venezolano, llanero y por nuestro país lucharemos, viviremos y venceremos. Que Dios lo tenga en la gloria, Bolívar, Sucre y Rivas. Yo sé que están con él, para adelante comandante, y con Maduro hasta el final. Muy buenas tardes, bueno lo que puedo decir es que el presidente Hugo Chávez Fría fue el único presidente lleno de sensibilidad humana, lleno de sensibilidad humanista. Fue el único presidente que logró conquistar el corazón de todos los venezolanos y de esta patria, que hoy en día lo estamos demostrando aquí, desde muy tempranas horas esperando los restos del presidente para acompañarlo en su última morada. Fue un presidente que siempre lo tendremos en nuestros corazones porque marcó la pauta, fue el que nos mostró el camino y es el que seguiremos hasta que Dios lo quiera. Bueno, yo vengo de Curiepes, aquí apoyando al presidente de la república, y que cuente con nuestro apoyo Nicolás Maduro, que siempre vamos a estar con él. Vida el comandante Chávez, no hay ninguno como él. Yo soy del Frente de Mujeres y Hombres Motorizados, Guardianas y Guardianas del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y le damos un sincero pésame a su familia y sobre todo a su madre por haber parido a ese hombre tan maravilloso que no solamente fue un presidente, fue un padre para los niños, para las mujeres, las madres solteras, para los ancianos y a nivel internacional que también enseñó en Latinoamérica, a Iberoamérica, a que lucharon por sus ideales, a ser libres, a ser fuertes, y que no nada más somos Chávez aquí en Venezuela. Y fuera de Venezuela también somos Chávez y también seguiremos siendo Chávez porque Chávez no ha muerto. Chávez estará vivo y con Nicolás Maduro, las guardianas y los guardianes seguiremos viviendo con Chávez. Buenas tardes. Chávez nos dio una letra que nos dijo, antes de partir con Dios, nuestro Señor dijo que nos quedemos quietos, calmados, que si él no llega a faltar, a reunirse con Dios, no deja a Nicolás Maduro, que nos quedemos quietos, que estamos acompañados, que esta lucha sigue, que él vive, que él vive entre nosotros, que nos dio salud, nos dio seguro, nos dio seguridad social, nos dio alimento, nos dio educación para nuestros hijos. Estoy muy orgulloso de que estemos bien, soy venezolano, y Chávez vivirá por siempre en nuestro corazón. Yo soy la presidenta de las guardianes y los guardianes motorizados, Hugo Rafael Chávez Fría. Nos encontramos aquí dando nuestro apoyo, como siempre, a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría. La verdad que es lamentablemente lo que ha pasado, pero para nosotros siempre sigue vivo nuestro presidente. Él sabe que ahorita nosotros estamos con él y todo el pueblo venezolano, apoyándolo, acompañándolo, en cada momento donde quiera que esté, su felicidad, nuestra felicidad para él de amor, de alegría y de dolor también. Así también le decimos a los familiares de ellos, de nuestro presidente, que sé que están sufriendo ahorita, así como muchos de nuestro pueblo, la pérdida de nuestro presidente, pero igualmente nosotros sentimos que él está vivo, está vivo aquí con el pueblo, está vivo aquí, nuestro presidente no se ha ido, sigue aquí en la revolución con nosotros y tenemos que seguir apoyando a Nicolás Maduro para que esta revolución siga hacia adelante. No nos vamos a descaer, vamos a seguir, camaradas, camarados, apoyando a nuestro presidente y a Nicolás Maduro, vamos a seguir hacia adelante. Yo le hago un llamado a Jesús Alucero, yo le hago un llamado al pueblo venezolano, que sigamos en lucha, a pie adelante. Este es el comienzo apenas de una larga lucha que nuestro comandante comenzó hace muchos años y vamos a apoyar su último legado, que es apoyar a Nicolás Maduro y no le demos a la oposición ni que siga ni un paso adelante. Que viva Chávez y que vive en cada uno de nosotros. Gracias. María Teresa Alonso, bueno, yo pienso que ha muerto el líder de la revolución, el líder de Cristo, porque Cristo fue quien lo puso ahí. Y yo creo que lo que él sembró se va a cosechar, porque él sembró una semilla, pero se van a cosechar miles de árboles. Son, bueno, pues bosques enteros por lo que él sembró. Gracias a él y gracias a Dios primeramente. ¿No? ¿No? ¿Nombre apellido a Rosario Angelina? Ramos de Fuentes. Ah, mi aline es Chávez. Oíste, eso es lo que he querido yo toda la vida. Todo el tiempo voto por él. Oíste, y le doy, que Dios lo tenga en paz. Oíste, mi amor. Y que Dios lo tenga descansando. Lo quiero mucho. Oíste. Ok. Chao. Gracias. Indudablemente que nuestro corazón está contristado. Vemos mucho pueblo en las calles. Mensaje a todo el pueblo para que tenga tranquilidad, paz. Sabemos que no es fácil la pérdida de una persona como el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Lo vamos a extrañar muchísimo. Dejó muchas semillas sembradas en nuestro corazón que dio fruto. Él dijo que tendríamos unidad y es lo que estamos viendo en el pueblo de los hogares. Le envió un mensaje a todas esas personas que están tristes. A ti, madre. Tú que tal vez piensas que es como tu hijo. Sé lo que vivió muchas madres llorando. Escuché a mi madre llorando cuando la llamé en el momento de la noticia que nos enteramos del presidente. Y así como ella, sé que muchas viejitas estuvieron llorando por él. Aún están llorando. Sabemos el dolor que sufre la pérdida del presidente Chávez. A nivel mundial, sabemos que los ojos del mundo están aquí en Venezuela. Y le damos gracias a Dios porque parió en esta tierra un hombre como el presidente Hugo Chávez Frías. ¡Gracias! Cleber Tamayo. Este proceso, él nos dejó la enseñanza, él fue el maestro. Ahora nos toca graduarnos y vamos a aplastar esta oposición. La oposición que siempre ha hablado mal del comandante. Y aquí está su pueblo dando la cara por el comandante. Y ahí no está solamente muerto Chávez. Quizás el pueblo a través de su dolor lo acompaña. Pero estamos más vivos que nunca porque el comandante está aquí, está vivo. Somos todos. Y el espíritu vencedor de nuestro comandante nos acompaña. Viviremos y venceremos, comandante. Y arriba Nicolás Maduro, carajo. Bueno, mira, de verdad es una experiencia demasiado dura para nosotros porque, como bien sabe, Chávez para nosotros fue, bueno, es lo más grande que ha tenido Venezuela y tendrá por todos los siglos de los siglos. Y bueno, y aquí estamos con él, rodilla en tierra y nunca lo vamos a abandonar. Venga quien venga, siempre Chávez va a estar junto con nosotros. Y votemos por Maduro porque Chávez está en Maduro y Chávez está en el pueblo y todos somos Chávez. Y Chávez nunca te olvidaremos, Chávez. Consternados ante esta dura realidad que estamos viviendo los venezolanos, las venezolanas y el mundo entero por la pérdida de un gran líder, de un gran hombre que nos enseñó el camino, que nos iluminó el camino. No, pero esa consternación no es obstáculo para que nosotros continuemos en la lucha, para que continuemos venciendo porque este comandante, el comandante Chávez, el comandante de las dificultades, comandante invicto, seguirá siendo invicto. Porque 8 millones, más de 8 millones de corazones del pueblo, más de 8 millones de corazones de la patria que estamos palpitando, que estamos latiendo y estamos convencidos que este proceso revolucionario no tiene retorno, no tiene vuelta atrás. El pueblo, hombres y mujeres, los niños, los adultos mayores, los movimientos sociales organizados, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la calle, hoy, mañana y siempre para defender el proceso revolucionario y no dejar caer el legado del comandante Chávez. ¡Chávez te queremos! ¡Chávez te amamos! Mira, nos sentimos muy tristes, muy doloridos por lo que hoy pasa, pero también llenos de amor, llenos de sentimiento patrio y que definitivamente la juventud que votó por primera vez con Chávez, que estuvo con Chávez el 11, 12 y 13 de abril, que estuvo con Chávez en agosto del 2004 y lo ratificó, que estuvo con Chávez en el 2006 y nuevamente lo eligió presidente. Y hoy la juventud venezolana que nuevamente le dio otra oportunidad a Chávez para que siguiera hallando a cabo el socialismo, nos sentimos que hoy tenemos una inmensa tarea, que es llevar a feliz término la construcción del socialismo, llevar a cabo el legado del presidente Chávez, ese legado socialista de amor, de trabajo, de sacrificio, de desprendimiento, de lucha y de transformación de una sociedad capitalista, netamente capitalista, en una sociedad socialista. Es decir, tenemos que seguir haciendo lo de nosotros, en el marco de la ética bolivariana de paz y amor, que nosotros siempre nos ha caracterizado y que Chávez si hoy estuviera hoy día aquí con nosotros, él nos dijera lo mismo, paz, tolerancia y calma frente a los enemigos, que hoy día pretenden a través de los medios de comunicación manifestar su odio, la violencia, el racismo, la intolerancia, ante una ineficiencia, el saber hacer de la política venezolana, que hoy Chávez le ha dado un nuevo paradigma al que hacer no solamente venezolanos sino también latinoamericanos. Desde ayer me sentí demasiado triste desde que anunciaron la muerte de nuestro presidente, nuestro segundo libertador de patria, que vivió a Chávez para siempre, él va a ser siempre con nosotros. Vivió físicamente, murió físicamente, pero vivirá siempre con nuestros corazones. Chávez vive y nosotros lo seguimos, su pueblo lo sigue, sigue la lucha, la oligarquía no volverá, nunca. Somos Chávez todos, Chávez es nuestro corazón, viviremos todos y le recuerdo muchas cosas. Gracias a él a nuestra familia le dieron un apartamento, están cómodos en su apartamento, gracias a él estoy estudiando, gracias a él le agradezco muchas cosas a mi comandante. ¡Que viva Chávez! Bueno, me siento, todavía no asimilo lo que está pasando y en este momento vengo desde Vargas y me siento orgulloso de estar aquí en este momento respaldando al presidente que activó nuestras raíces culturales desde la época de los españoles hasta ahora. No volverán, Chávez por siempre, la revolución sigue, no se para, indeteniblemente. Aquí apoyando a Chávez de ahora en adelante, ahora somos más chavistas todavía. Chávez lo llevo en el corazón. Como mujer me siento bien consternada, por supuesto, porque hay emociones que uno no puede ocultar definitivamente. Chávez físicamente hoy no está con nosotros, pero Chávez dejó un legado profundo en el corazón, en la mente, en la conciencia del pueblo venezolano, en las mujeres a quien incluyó, a quien tomó en cuenta, en quien vio siempre la posibilidad de construcción definitiva y acompañamiento de la nueva patria, de la nueva república. Chávez está con nosotros. Chávez dejó un tremendo legado. Chávez dejó la revolución en la calle. Chávez todavía indica el camino a seguir. Mira, aquí lo que hay es paz, aquí lo que hay es armonía. El pueblo quiere a Chávez, amor a Chávez, amor a la patria. Nunca vimos las mujeres, los hombres, los niños, nunca vimos tanto amor a un pueblo, tanto amor a la historia, tanto amor a Simón Bolívar, tanto amor, amor con amor se paga y nosotros trabajaremos y seremos vigilantes de que ese gran legado se cumpla y la revolución se consolide definitivamente. Chávez, te queremos y estás en el corazón y en la mente de nosotros. Mira, primero que nada nosotros asistimos hoy a un momento histórico, inusitado tal vez por lo temprano para nosotros, escasamente 59 años de un batallador, de un vencedor, indudablemente de un hombre de una dimensión que se escapa casi que de los confines naturales. Nosotros estamos en presencia hoy de la redención del planteamiento bolivariano que hace 200 años logró con el esfuerzo de aquel entonces, de aquellos hombres y mujeres, derrotar al imperio español. Y nos toca hoy a nosotros, a los hijos e hijas de Bolívar, liderizado por el camarada comandante Hugo Rafael Chávez Fría, infligirle una nueva derrota al imperialismo mundial con su seno operación en el gobierno norteamericano. Hoy, Venezuela, indudablemente que está dolida, tiene razones para estar dolida, pero más allá de ese dolor, mayugamos ese dolor y nos quedamos con la ternura que decía el camarada Ali Primera. Y hoy el pueblo, en esa ternura, en ese afecto, en ese amor, en ese compromiso, en esa lealtad, en esa convicción con el camarada comandante Hugo Rafael Fría, ha echado las bases para que aquellos que creen que con la situación de hoy comienza el desfenestramiento de la revolución bolivariana, del socialismo bolivariano, por el contrario, nosotros a los señores de la oposición les decimos, hoy apenas comienza la era de Chávez, hoy apenas comienza el chavismo como pensamiento liderizador de la acción política para dignificar a los pueblos del continente, a los pueblos de América y a los pueblos del mundo. ¡Nadie va a detener la revolución bolivariana! Es una revolución que llegó para sembrarse, para avanzar y consolidar la aspiración de los hombres y mujeres que en el mundo luchan por la igualdad, por la justicia, por el amor y la paz. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Y hoy más que nunca estamos con Chávez. Me siento muy triste por lo sucedido que se nos fue, presidente, pero Chávez está en el corazón de todos los venezolanos, Chávez está en la misión, está en los CDI, está en Pedeval, está en Mercal, Chávez está en todo, en nuestros corazones. Que no se crea el imperialismo, que van a volver a tomar el país. No, porque con todos los beneficios que Chávez le dio a nuestro pueblo, no podemos dejarnos escapar. 14 años que ese hombre luchó por todo el pueblo venezolano, el pueblo de bajos recursos. Entonces, tenemos que el pueblo venezolano apoyar a Nicolás Maduro. Ese va a ser nuestro próximo presidente. Ese es el que va a continuar lo que Chávez dejó para nosotros los venezolanos, el pueblo que siempre ha acompañado a nuestro presidente. Chávez, te queremos, siempre te vamos a querer. Tengo de las Fuerzas Armadas, caminando a pie con un niño de dos meses. Soy de Dominicana, Lionel Fernández está contigo. Te queremos y te queremos bastante. Yo te quiero bastante. Y voy a llegar a este redor que te tengo a ti. Gracias. Dí, mami, Chávez, te queremos. Estamos contigo. Tú eres el corazón del pueblo. Mami, duro, duro. Bueno, yo lo que quiero es decir estas simples palabras para apoyar a Maduro. Apoyemos a Maduro para un triunfo seguro, ya que Chávez lo guiará y al pueblo defenderá. Estas simples palabras que trascenderán. Chávez, no estás físicamente con nosotros, pero estamos contigo. Tú eres el corazón del pueblo y vivirás siempre nuestros corazones. Nicolás, todos te apoyamos porque somos el pueblo revolucionario. Con mis hijos y nuestros hijos es la patria de Venezuela. Estamos contigo hasta lo último. Chávez, te queremos. Chávez, te agradecemos la transmisión de la ciencia y la tecnología de las comunidades a los lugares más apartados de Venezuela, los infocentros en las comunidades comunales, las empresas socioproductivas, la panadería socialista, todos los trabajos y todos los proyectos que nos quedaron a mitad del camino. Chávez, aquí estamos nosotros para continuar, para llegar a fin y término. Todo ese trabajo, todas esas herramientas que tú nos diste, Chávez las utilizaremos. Y cuenta con nosotros Nicolás Maduro, porque iremos a las nuevas elecciones y lograremos sacar nuestra revolución adelante. Yo soy de la comunidad, soy colombiana nacionalizada gracias a nuestro comandante. Aprendí a leer y escribir con la misión Yo Sí Puedo, que fue lo que nos dio la primera felicidad a la patria. Nosotros aprendimos a leer y escribir con el método cubano, que fue lo que nos ayudaron a nosotros a levantar a Venezuela, porque Venezuela estaba destrozada, porque los gusanos zancudos la tenían desplomada. Y nosotros con Chávez aprendimos a leer y escribir, aprendimos a conocer muchas cosas y nosotros no podemos olvidarnos. Tenemos CDI, yo soy cocinera de CDI de Lecumberri, y en mi comunidad de Quiel Zamora tengo un módulo. Nosotros no nos podemos abandonar, tenemos que quererlos, porque eso fue lo que nos dio Chávez. Y Chávez, contigo viviremos y venceremos. Que las leyes que quieran, no tomen en cuenta y nos visiten, los proyectos de Chávez se han publicado, no se han escondido. Me siento bastante dolorida por esta pérdida, que para recuperarlo, bueno, solamente con el corazón y el pueblo, cumpliendo todo lo que él prometió y ayudando todo su pueblo como él lo ha ayudado, seguiremos viviendo en el corazón de él y él en el corazón de nosotros para siempre. Con esta bobina, recorrí yo todas las calles con él en sus primeras caminatas por San Antonio de los Altos, por toda la parte de Mirata, y hoy me la pongo en homenaje, que siempre la había guardado, y decía, para cuando yo pueda, para cuando yo muera la guardaba, porque a mí me dio cáncer, me hicieron quimioterapia, radioterapia, implante en el 2000, y a pesar de mi cáncer, hasta desde el 2000 hasta esta parte no he dejado de luchar y de andar con mi presidente, y que siga viviendo mi presidente en mi corazón y nunca lo voy a sacar de mi corazón, porque él se queda aquí, igual que se queda en el corazón de todo el pueblo, y que siga viviendo. Bueno, nosotros en el día de los pensionados de toda Venezuela, estamos en un momento de luto, ya de que nosotros con nuestro presidente comenzamos a tener una digna pensión, porque la pensión de nosotros cuando llegó el comandante Chávez era de 300 bolívares, y en este momento nuestra pensión ha llegado a 2000 bolívares, donde nosotros hemos podido beneficiarnos con los mecanismos, con lo que es los medicamentos que nosotros no teníamos. Antes los pensionados éramos desasistidos y éramos hasta maltratados por la familia, porque todos los viejos éramos arrinconados, y el único que nos dio a nosotros una dignidad como pensionados es el comandante Hugo Chávez Fría. Por eso, comandante, estamos contigo, y cuando nosotros vayamos al cielo también, nos iremos a abrazar. ¡Viva Chávez! ¡Viva el comandante! Bueno, yo me siento triste, adolorida, esto ha sido como perder a un familiar cercano, y el pueblo entiende que los ángeles y los santos no pueden estar en la tierra, pero estamos contigo, Chávez, vamos a estar contigo siempre, y tu candidato, que es Maduro, nosotros lo vamos a elegir y ese va a ser nuestro presidente, porque ya aprendimos que la derecha maligna no puede volver, ellos no volverán, porque la juventud en Venezuela está contigo, presidente, contigo siempre. Mi nombre es Roel Salazar, estamos aquí, velando los restos mortales de nuestro segundo libertador, Hugo Chávez Fría, quien siempre dio su vida por todos nosotros, siempre nos pidió los 10 millones de votos, este es el momento, ahora nosotros le vamos a dar a Nicolás Maduro los 10 millones de votos que nos pidió Chávez, y a Nicolás Maduro la primera tarea que le vamos a poner al pueblo, los restos mortales de nuestro segundo libertador, Hugo Chávez Fría, al Panteón Nacional. Como joven chavistas y revolucionarios, me siento muy dolido por esta pérdida humana que tuvimos de un gran ser humano y humilde como lo fue el comandante Hugo Chávez Fría, porque nosotros somos la joven de los que no teníamos voces, en la cuarta a la juventud nos tenían excluidos, nos tenían embargados con la ley de vagos y maleantes. Yo, que me siento muy orgulloso porque Chávez me dio la herramienta para apoyar a todos esos chamos que están perdidos con el vicio del ocio, apoyándolos, montándolos en los escenarios donde nunca esos chamos habían. Entonces el camarada, compatriota, presidente Hugo Chávez, visitó los lugares más necesitados de Venezuela, le dio amor mayor, le dio hijo de Venezuela, le dio gran misión viviendo a Venezuela, por la parte de la salud, de la educación, del deporte, de la recreación y de la cultura. Chávez, usted que está allá en el cielo, aquí está la juventud respaldándolo, y cuente que sin usted, igualito, vamos a seguir en la lucha, y que viva Chávez, y viva Fidel, y viva Latinoamérica, y viva el mundo, no jodas. Bueno, lo que te puedo decir es que estamos muy dolidos con esta pérdida, pero venimos en representación de los consejos comunales, que vamos a hacer trabajo para que Maduro cumpla la tarea que le dejó Chávez, y nuestra tarea es salir todos aquellos revolucionarios que no salimos en aquel momento, en la gobernación, en el tiempo de gobernación que la perdimos por no salir ahora, tenemos la tarea de salir todos, todos a la calle a votar por Nicolás Maduro, eso fue el deseo de Chávez y lo tenemos que cumplir. Él nos dio el amor a nosotros, revivió en los hombres, amor con amor se paga. Chávez cuenta con nosotros, Nicolás Maduro tiene una tarea, pero antes de Nicolás Maduro está el pueblo que es el que manda. Sí, aunque todo muy buena tarde, yo vengo del Estado Miranda, vengo al representante del municipio Carrizal y venimos aquí a prestarle nuestro apoyo a nuestro comandante presidente, ya que nos ha dejado de verdad con un fuerte dolor, pero para adelante comandante, y aquí está el pueblo que lo apoya, y para atrás ni para agarrar impulso. Yo vengo representando a la enfermera de barrio adentro, comandante, nosotros estamos aquí por ti, usted nos puso aquí, y ahora seguimos adelante, comandante, usted fue un gran líder, te queremos, estés donde estés, barrio adentro te apoya, comandante. Ahora Nicolás Maduro tiene todo el apoyo de nosotros y seguimos adelante, arriba barrio adentro, arriba los médicos cubanos y arriba Chávez. ¡Qué viva! ¡Qué viva! Buenas tardes, mi nombre es Miguel Talavela, yo le voy a hablar aquí a la parte venezolana y del mundo entero, para que usted me chame un joven venezolano, porque gracias a mi comandante Chávez, trabajando para el pueblo, en un futuro verán lo que yo les pueda mandar más adelante, no para Venezuela entera, sola, sino para el mundo entero. Solamente le quiero decir a mi comandante que aquí estamos nosotros, pies en lucha, y le digo que desde allá arriba donde está, porque él está con Dios, nos está enviando su espíritu con energía para nosotros seguir lo que él construyó, porque esto lo construyó solamente el comandante Chávez, gracias a él que nos quitó la cadena del imperio. Nosotros como revolucionarios y como socialistas, aparte que somos seres humanos, tenemos que decirle solo a la oposición, se fue Chávez en físico, pero quedó en pueblo, y también quedó en espíritu, le daremos la batalla aquí, ahora y donde quiera que tú te encuentres, no piensen ustedes que porque Chávez se fue, ya ganaron, están derrotados y seguiremos derrotando, con Nicolás Maduro, porque ese fue lo que me denomito, el comandante del 8 de diciembre, a Cuba, lamentablemente, se nos fue, pero lo tenemos en el corazón, eso es un saludo para todos. Yo quiero, dice mucho mi presidente, porque él me dio todo, mi pensión, mi movilación, tuve siete años contratada con los badecos, y nunca me lo dio, y me pagaba un sueldo de 13 bolívares, y cuando llegó mi comandante, él me ayudó, y me puso a ganar mi sueldo secretaria 3, y no soy secretaria 3, y me lo dio con gusto. Tengo el corazón, y viviré con él. Yo soy estudiante de la UBB, estudio jurídico, ya finalicé mi tesis, y estoy esperando el acto de grado. De verdad, nuestro presidente, se nos fue tremendo líder, que teníamos nosotros, pero aquí nos dejó a nosotros, para luchar por el legado que nos dejó, a luchar que siga el socialismo y la revolución. Que viva Chávez, que Dios los den en su santa gloria. ¡Viva! Muy buenas, cabe destacar que bueno, perdimos un gran líder, perdimos una gran persona, un tremendo ser humano, un talento valioso, de esta revolución bolivariana, que bueno, nos dejó esta misión, nos dejó un proyecto, y no se preocupe que no estamos solos, y si la oposición piensa que está en ventaja, pues están en derrota, porque supone que sus estadísticas van bajando su perfil, van bajando su reiki. Cabe duda que, como ha dicho, que nos dejó a Nicolás Maduro, y hay que apoyarlo en todo lo que él nos pida, en todo lo que él necesite, en unión, y que bueno, Chávez, que esté allá con Dios, yo sé que Llobate va a cubrir con su mando, va a estar con tranquilo, con Chávez Maduro, el pueblo está seguro, patria, socialismo, muerte, venceremos, viviremos y venceremos. Buenas tardes, yo soy egresada de la Universidad de Santa María, ¿verdad? Vengo a darle un mensaje a todos los venezolanos, nosotros venezolanos, donde hoy por hoy tenemos que darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él sabe lo que hizo, ¿verdad? Darle las gracias a todas las personas que prestaron el apoyo en el momento que más lo necesitaba y lo requería nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Este es el momento donde nosotros tenemos que agarrarnos unos contra todos, para que sea la unidad que Él está pidiendo siempre cuando Él se marchó la última de su operación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es trabajar, nosotros no podemos ponernos a estar haciendo daño unos contra otros, es imposible, tenemos que echar adelante, no podemos permitir, ya es hora de que hablamos, hemos abierto los ojos y le damos gracias a Él, que fue el que nos enseñó a abrir los ojos, porque verdaderamente estábamos mal, ¿verdad? No podemos permitir más aquí el imperio, porque nuestro país es nuestro, los indios de Venezuela somos nosotros que tenemos que defender nuestro país, que nuestro país es Venezuela y no podemos permitir otras personas que puedan venir a hacernos más daño de lo que nos hicieron, no podemos continuar más en esta situación, tenemos que luchar, nosotros como venezolanos, vamos a sacar nuestro país adelante, hagamos fábrica, vamos a hacer industria, vamos a producir, señores, dejemos el egoísmo por delante, porque la situación está fuerte, dejemos todas estas situaciones y a trabajar, vamos a cumplir nuestras cuestiones debidamente como tiene que ser, como lo manda la ley, dejemos el alcohol a un lado, dejemos la droga a un lado, vamos a inspeccionar más lo que se llaman los aeropuertos, el CENIA, muchos entes importantes que tenemos en nuestras manos que se nos están escapando, hasta cuándo es hora, señores, vamos nosotros ahora a trabajar, vamos a unirnos todos, gracias. Bueno, Chávez, nunca me imaginé que de tantos años yo te iba a tener que venir a ver en una urna, no duraste poco, pero nos diste mucho, también le pido a Nicolás, Nicolás, vigila todas aquellas gobernaciones, porque hay gobernaciones donde hay gente que no están trabajando por este país, sino tratando de destruir este país, hay muchas gobernaciones, tenemos también el Banaví, vigila mucho el Banaví, las instituciones, vigila mucho las instituciones, porque ahí hay mucha gente que no quiere el país, ¿cómo es posible que ayer en muchas instituciones que supuestamente son de nosotros del pueblo, se estaba celebrando ayer por tu muerte, mientras que nosotros la llorábamos, es lo único que yo le pido a Maduro, Maduro, ve a las instituciones, ve a quién estás poniendo en esas instituciones, es lo único que te pido, para que ayudes verdaderamente, y bueno, para adelante, ¿quiénes son ustedes la juventud venezolana? Chávez, Chávez, Chávez somos todos, Chávez no muerto, Chávez queda aquí en nuestros corazones y siempre va a ser así, viva Chávez por siempre, Mucho amor, mucho agradecimiento, porque ha ayudado mucho a la gente pobre, en especial a mi madre, mi madre es del barrio y estoy muy agradecida por eso, ¿qué te deja Hugo Chávez? Me deja mucho sentimiento y mucho agradecimiento, lo amo, de corazón, porque ha ayudado mucho a la gente pobre, humilde, de los cerros, Chávez para mí es un todo, Chávez para mí es un padre, Chávez para mí es patria, es pueblo, es sentimiento, Chávez para mí representa lo más grande que después de Simón Bolívar ha nacido y gracias a Dios nos tocó a nosotros en Venezuela tener que tener el mejor presidente del mundo y creo que todo lo que hemos visto a lo largo de este día demuestra lo grande que es nuestro presidente para nosotros, para el mundo entero, Chávez está en el corazón de la gente, Chávez está en todo, Chávez está en el viento, Chávez está en nuestros hijos, en la familia, Chávez está en cada beneficio que el pueblo ha recibido de él, Chávez es infinito, las personas creen, sobre todo la oposición cree, que todo llega hasta aquí, pero es mentira, Chávez está renaciendo en este momento y pensé que no iba a llorar porque le he pedido bastante fortaleza a nuestro presidente y necesitamos todos los venezolanos en este momento, fortaleza, fortaleza, unidad y más unidad, eso, el pueblo es un pueblo despierto, es un pueblo consciente, con muchas fallas, pero este legado que el presidente nos ha dejado hoy, yo sé que nos va a servir para fortalecernos y para ser más grandes y para ser ejemplo en el mundo, el compromiso es la unidad, es el proyecto que el presidente ha dejado de su proyecto de gobierno 2013, 2019, se lleve a cabo y se va a llevar a cabo con nuestro compromiso la fuerza armada y todos los diputados patriotas, los gobernadores patriotas y la victoria que vamos a obtener ahora con las elecciones de alcalde y gobernadores para consolidar el sueño grande de Chávez, eso es Chávez para mí, todo, gracias. Un ciudadano que merece absoluta consideración y respeto porque creyó en sus convicciones, luchó por ellas y consagró su vida a ello, pocas veces uno acude y puede presenciar un personaje en el mundo político que realmente actuó en forma coherente, en forma consistente con lo que fue su discurso y lo que fue su acción política, por eso he venido como ciudadano para presenciar estos eventos que considero son únicos en la historia de Venezuela y probablemente transcurrirán unas cuantas generaciones para que un fenómeno como el llamado Hugo Chávez sucede en el panorama político venezolano. ¿Qué es amor? ¿Lo que siente todo la venezolana por Hugo Chávez? Es una manifestación de sentimiento muy importante que podríamos considerarla como un sentimiento de amor. ¿Qué siente por Hugo Chávez? ¿Qué significa para ti Hugo Chávez? Para mí Hugo Chávez es lo máximo, es un amor muy grande que despertó en todos nosotros, es un héroe, es un patriota y nosotros necesitamos como pueblo que lo lleven al panteón como héroes que es. Chávez al panteón, Chávez al panteón, Chávez al panteón. El pueblo venezolano de la mujer y el hombre venezolano. Chávez al panteón. El compromiso es seguir las enseñanzas que nos pidió Chávez, duro con maduro, llevar y seguir con este, con este proceso que él quiso imponernos a todos nosotros. ¿Qué siente por Hugo Chávez? ¿Qué significa para ti Hugo Chávez? Para mí Hugo Chávez es un padre, el padre de la patria que nos enseñó a esta nueva generación a querer amar y seguir adelante y adorar a nuestra patria. Estamos tristes, muy aconjados, dolidos por la pérdida de él pero a la vez contentos y felices porque está en nuestras curaciones. Sigue en el alma de cada uno de los venezolanos y nosotros como sus hijos vamos a seguir sus enseñanzas y a seguir adelante por este proceso revolucionario y con, amando a la patria, seguir adelante y no volver atrás con ese... Por supuesto que sí, en cada uno de nosotros y va a seguir siempre de aquí en adelante. de aquí no, eso no va a terminar nunca en la historia que dará. Que viva Chávez y pido que Chávez vaya al panteón. Chávez al panteón. Chávez al panteón. Chávez al panteón. Bueno, la juventud hoy con un compromiso muchísimo mayor, compromiso que nos deja de lidiar y nuestro comandante Chávez esa responsabilidad de seguir construyendo la patria con las bases que él dejó fortalecidas en estos 14 años de gobierno. Nosotros que fuimos visibilizados a través de la juventud que hoy no somos el relevo que hoy construimos, ese presente hombro a hombro junto a nuestro comandante Chávez junto a nuestros líderes junto a nuestro partido y a nuestro pueblo estamos comprometidos en seguir consolidando todas las obras que nuestro comandante dejó y también dándole concreción a esas que quedaron por darse de solos para continuar dándole esa máxima cantidad de felicidad posible a nuestro pueblo venezolano. Es el compromiso de la juventud entregar nuestra vida así como lo hizo Chávez. Ser como Chávez cada día más. Ser Chávez conlleva a comportarnos como él a tener ética a tener moral para poder seguir construyendo esta patria venezuela. Ese es el compromiso de nuestra juventud con nuestro comandante Chávez ahora que nos deja toda esta carga al pueblo venezolano para seguir construyendo para seguir demostrando y construyendo por supuesto la patria grande. ¿Qué sientes por Hugo Chávez? Por Hugo Chávez sentimos amor siento amor por Hugo Chávez amamos a Hugo Chávez es un hombre que es como nuestro padre fue nuestro guía es nuestro hermano nuestro amigo y construyó este modelo de revolución socialista bolivariana junto a nosotros nos dio la oportunidad de participar este pueblo despertó desde el año 98 ha estado en una asamblea constituyente permanente por eso seguimos en las calles seguimos construyendo eso es Chávez para nosotros y nos queda el compromiso mayor continuar construyendo la patria que Chávez soñó que Bolívar soñó y que el pueblo venezolano ha venido fortaleciendo durante estos 14 años la participación del poder popular la participación de la juventud el empoderamiento los trabajadores todos los sectores fortaleciendo la revolución bolivariana y garantizando que somos mayoría somos alegría y exigimos respeto por las decisiones que toma la mayoría del pueblo venezolano ¿Qué sientes por Hugo Chávez? Por Hugo Chávez en nombre de todo el pueblo venezolano siento un inmenso amor gracias Chávez por existir gracias Chávez por regalarnos patria gracias Chávez por enseñarnos amar esta revolución con todo el corazón te vamos a ver en cada misión en cada mercal en cada misión viviente en cada vivienda entregada en cada alimento con la misión mercal Felipe de Val eres nuestro Chávez tú nos regalaste patria y esta patria la vamos a defender hasta con la vida si es necesario te fuiste pero dejaste todo un legado dejaste a todo un pueblo entero con inmensas ganas de seguir construyendo este hermoso socialismo un socialismo que no nos quita la oligarquía por nada del mundo patria tenemos ahora más que nunca tú nos lo dijiste antes de irte a la Habana Cuba a tu última intervención quirúrgica que ahora más que nunca tenemos patria aquí está todo tu pueblo defendiéndote todo tu pueblo defendiendo esta revolución que la llevamos en la sangre la llevamos en las venas gracias Chávez porque tú eres el padre que nos regaló la patria de todos los jóvenes a cada anciano que le diste tu pensión todos esos derechos olvidados por la Cuarta República que nunca más volverán a tomar el poder de Venezuela nunca más se sentarán en la silla de Miraflores porque nosotros nosotros los jóvenes somos los primeros que vamos a salir a la calle a defender esta revolución con la vida Chávez con la vida vivirás eternamente en nuestros corazones y en nuestra mente ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel! ¡Que viva Cuba! aprovechando el momento de que nosotros estamos pasando por el terrible dolor de perder un líder pero perderlo físicamente que la sociedad y todas las personas del Estado venezolano no se equivoquen nosotros hoy tenemos patria y tenemos un territorio que se está reordenando gracias a una visión que tuvo Chávez y por supuesto vale la pena nombrar al Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar que está reordenando el territorio y es el principio de la comuna comuna o nada dijo Chávez y esa es la visión que nosotros debemos de tener y la tarea que debemos emprender desde este momento ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¿Qué significa para ti Hugo Chávez? ¿Qué significa un líder? Chávez ha sido el líder el que ha despertado Chávez ha despertado la conciencia de la mayoría de los venezolanos el que no quería estudiar estudió el que no quería formarse se formó el que no tenía visión de patria la amó y nosotros debemos de seguir amando a Venezuela debemos seguir amando a nuestra patria porque sin patria no tenemos nada Chávez muy bien lo dijo amen su patria y aquí la estamos desarrollando así que seguiremos desarrollando la patria y seguiremos desarrollando todos los proyectos que dejó Chávez para nosotros y para el futuro que no es los jóvenes los jóvenes somos el presente y por supuesto nosotros vamos a seguir construyendo todas esas bases que dejó nuestro presidente como trabajadora de la revolución ¿cuál es el compromiso ahora? yo formo parte del Instituto Geográfico y de la Juventud Trabajadora del PSUO de Ciudad Guayana desde el Estado de Oliva nosotros tenemos una central obrera de trabajadores que está luchando por el desarrollo y por la construcción de nuestro complejo industrial guayanés nosotros estamos trabajando aguas abajo y tenemos ya resultados positivos en todas las empresas y por supuesto estos resultados se van a mantener en el tiempo hay sustentabilidad desde Ciudad Guayana y por supuesto ese es un núcleo de desarrollo de la economía no petrolera nosotros somos del Estado de Oliva una punta de lanza como lo indicó nuestro presidente cuando en Alcaza dijo me la juego con los trabajadores y nuestros trabajadores las estamos jugando con Chávez y las seguiremos jugando en ese sentido de conciencia social y revolucionaria Chávez es el hombre Chávez son los sueños Chávez es el maestro es el padre es el amigo es el pedagogo yo como trabajadora de la pedagogía aragüeña maestra de comunidades maestra que patea calle día a día siento en mi corazón así como lo llevo aquí a ese comandante y camarada que nos ha dado luces para libertar a nuestro pueblo para libertarnos nosotros y para procrear en nuestros niños y niñas una nación libre y soberana ¿significa? significa para mí el compromiso de luchar de seguir porque Chávez como te dije hace rato es un mito y los mitos no mueren Chávez pasa a ser una leyenda una leyenda que cobrará vida en cada venezolano en cada rincón de nuestra patria y en Latinoamérica porque Chávez es un hombre amado por Latinoamérica y el mundo es amor nuestro presidente es todo amor como él entregó su vida porque Chávez hoy está aquí lo estamos despidiendo el cuerpo físico pero no estamos despidiendo sus ideales estamos despidiendo ese cuerpo que se maltrató por la lucha pero que nosotros pueblo lo vamos a tener presente en nuestros mentes corazones y almas para seguir luchando por esa independencia que él heredó del libertador eso es Chávez ¿qué es lo que significa para ti Hugo Chávez hombre venezolano? Chávez es amor Chávez lo es todo para nosotros este pueblo venezolano y lo pueden ver todos ustedes en cada una de las personas que están aquí en todo ese pueblo desplegado no solo aquí yo he recibido PIN desde Argentina desde otras partes del mundo donde la gente lo único que hace es decir bueno ¿por qué le tocó a nuestro presidente partir en este momento? yo creo que Chávez no parte Chávez está sembrado en cada uno de nosotros Chávez somos cada uno de nosotros y hoy en día el compromiso es mucho más grande con la patria Chávez es amor pueden ver como todo este pueblo está volcado pueden ver las transmisiones y es un momento de respeto aquí hay que llamar al respeto yo esta mañana estaba analizando la prensa internacional y estuve analizando los canales de televisión y no es posible que a estas alturas quienes no piensan igual que nosotros estén expensando en este momento de un dolor en unas elecciones que si se va a acabar el tiempo entonces nosotros llamamos al respeto este es un pueblo que ama al presidente y el presidente continuará con nosotros el presidente está sembrado en esta patria hora de demostración de amor de cariño de fortaleza de un gran pueblo cuando uno camina por estas calles y ve tanta gente tanto amor tanto tanto querer a un hombre uno de verdad eso lo llena de fortaleza lo llena de fortaleza porque siente que el camino del comandante Chávez por este territorio no fue en vano que sembró sembró millones y millones de corazones que están cada vez más unidos y más fortalecidos para luchar por esta revolución para luchar por este pueblo por luchar por este legado que nos dejó nuestro libertador Simón Bolívar y hoy nuestro comandante Chávez se convierte en ese segundo libertador pero esta vez nosotros el pueblo su fuerza armada no le fallaremos yo le pido al pueblo en general que si una vez se llame a elecciones cumplamos esa voluntad del comandante Chávez de votar todos por Nicolás Maduro y darle la madre a toda esa gente fascista que han buscado desestabilizar este país pero yo le digo algo a toda esa gente aquí hay un pueblo y aquí hay una fuerza armada que está unida no lo permitiremos no solo no lo permitiremos estaremos cada vez más unidos para luchar luchar y promover esa ideología bolivariana y socialista que nos sembró nuestro comandante presidente y que perdurará en el tiempo yo anoche hacía el comentario tuve la suerte de poder hablar con el comandante Chávez estando en La Habana y de verdad uno cuando veía esos ojos esa fortaleza uno lo llenaba era de ánimo Chávez es un espíritu ahora un espíritu fortalecedor de la voluntad popular y en nosotros debe permanecer ese espíritu ese espíritu de lucha como ese como ese ese ser supremo que nos va a empujar hacia el logro de esta gran república que es Venezuela quiero aprovechar también la oportunidad para darle las gracias a ese otro gigante de la historia que es el comandante Fidel Castro Ruz al viva Fidel al comandante Raúl Castro Ruz verdad que hicieron todo el esfuerzo por tratar de salvar a nuestro comandante y también agradecer a ese glorioso pueblo cubano que siempre nos ha tendido la mano como nosotros tenemos tendida hacia ello yo le puedo decir a todos los venezolanos que aquí están sus fuerzas armadas a estos grupos desestabilizadores que no se equivoquen que el hecho que haya dolor no quiere decir que no haya fortaleza aquí hay un brazo fuerte armado que es la fuerza armada respaldando al pueblo una fuerza armada que jamás jamás de los jamás volverá a volcar sus armas sobre el pueblo todo lo contrario aquí el pueblo tiene una fuerza armada que lo apoya incondicionalmente ¿por qué? porque fue lo que nos sembró ese gran hombre ese líder ese gigante de la historia nuestro comandante en jefe único comandante en jefe en la historia que existirá por los tiempos pasarán más de mil años para que vuelva a nacer un Chávez por eso es que nosotros existe y existirá siempre ese espíritu de Chávez ok ¡viva Chávez! ¡viva la revolución bolivariana! ¡viva el pueblo venezolano! ¡hasta la victoria siempre muchachos! venezolano! ¡viva la revolución! ¡viva la revolución! ¡viva la revolución! ¡viva la revolución! Vamos a cumplir con mi madre, comandante, que con Maduro nos vamos a restear los venezolanos. Nosotros sabemos lo que significa el proceso revolucionario y le hacemos un llamado a la oligarquía de este país que no se equivoquen, que aquí hay un pueblo, que aquí estamos los pobres, aquí estamos los humildes y estamos resteados con Chávez, por Chávez con siempre, compatriota. Y el chavismo se fortalece, el chavismo va para arriba, el chavismo se enciende. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Chávez por siempre, carajo! Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Estrada. Triste por la partida de nuestro comandante físicamente, pero a la vez alegre por la unidad cívico-militar. Mi comandante, donde quiera que esté, me consta, mi pueblo, nuestro pueblo, lo ama. Y para usted, mi comandante, donde quiera que esté, quiero hacerle este tema con todo el cariño. Nos motivaste a luchar con tu amor, con tu paciencia, como pudiera pagarte por la gente sin conciencia. Que no tiene corazón, no mire las consecuencias, no ha querido comprender lo que es independencia. ¡Apreciado comandante, que doble su corazón, genera los sentimientos que despiertan la pasión! El mundo estaba pendiente de su recuperación. Me pidió que en este canto le diera la bendición. ¡Padre! ¡Amo a mi comandante! ¡Mi pueblo lo ama! ¡Te amo, pueblo! ¡Te amo, Venezuela! ¡Te amo, mi comandante! ¡Gracias, hermano! ¡Llamamos, Chávez! ¡Buena! ¡Mi nombre es Bonnie! Y bueno, primeramente, que viva Cristo, que viva Cuba, que viva Venezuela, que viva Fidel. Hoy se convierte en pueblo, se convierte en río, en cada una de las banderas que nosotros hemos visto en toda la marcha, está Hugo Chávez, en el himno nacional, en las canciones, en todo y cada una de las poesías que el pueblo le ha dicho hoy, está Hugo Chávez. Es decir, hoy tenemos a Hugo Chávez inmortal, hoy tenemos a Hugo Chávez dicho pueblo y el pueblo va a conservar su herencia y lo vamos a defender. ¡Patria, socialismo! ¡Viviremos y venceremos, camarada! ¿Qué significa para Hugo Chávez? Mira, casi toda mi vida, todo, todo, te lo puedo resumir, que, como lo dije al principio, no dejaré nunca de estar orgulloso de haber conocido a Hugo Chávez, de haber luchado a su lado, de haber visto la forma como él luchó por todos los pueblos. La misión vivienda, los estudiantes en sus universidades hoy en día, todos los niños con sus programas escolares, todo y cada uno de los beneficios que el pueblo ha tenido, y nosotros no se nos puede olvidar que eso lo logró solamente un hombre que se llama Hugo Chávez, que hoy es pueblo, hoy es poesía, hoy es canción, hoy Hugo Chávez es nuestra bandera y es nuestro himno nacional. Y por eso pedimos que Hugo Chávez vaya al Panteón Nacional porque se lo ha ganado y se lo merece. ¡Chávez al Panteón! 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 ¡Chávez al gran dolor. Después de este sufrimiento que hoy estamos viviendo hoy 6 de marzo del año 2013 el comandante Chávez vuelve a nacer porque ahora con más compromiso, con más conciencia con más disciplina el pueblo revolucionario debe entender que ahora debemos de seguir soñando con la construcción de esa gran patria que el comandante Chávez nos ha puesto en la mano. Los trabajadores y las trabajadoras de este país hemos entendido que el comandante Chávez nos despertó a todos como trabajadores fuimos incluidos en los programas sociales en las grandes misiones del comandante Chávez el comandante Chávez deja para los trabajadores una enseñanza, deja una nueva ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras que pasa a ser historia en Venezuela deja una constitución bolivariana que ahí están todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y hoy el pueblo debe seguir asumiendo ese reto para decirle al comandante Chávez hoy, mañana y siempre comandante jamás lo traicionaremos siempre estaremos leales a su mandato siempre estaremos al lado de usted y seguiremos avanzando hacia el socialismo que usted nos puso en las manos ¿Qué significa Chávez para él? Buenas tardes para mí Chávez es mi segundo libertador adicionalmente a esto aunque se haya ido sus ideas volarán aunque sus huesos se pudran en este caso adicionalmente quiero decir que estamos aquí me siento orgullosa de ser venezolana de haber participado en cada una de las organizaciones con el presidente Hugo Chávez y porque fue porque él para mí siempre ha sido este como te digo un héroe pues un ejemplo a seguir y todas las cosas que yo aprendí a Chávez se las voy a crear a mis hijos porque aprendí que debemos unirnos debemos unirnos vivir vivir en humildad por siempre este pase lo que pase seguir luchando en la batalla a pesar de todas las adversidades que se nos pongan para así crear una fuerza en el pueblo sí muchísimo tanto que siempre lo recordaré Chávez al Panteón gracias Chávez al Panteón Chávez al Panteón los militares ¿qué significa Hugo Chávez el presidente Hugo Chávez el comandante Hugo Chávez para los militares? bueno para nosotros los militares yo como militar retirado de la Guardia Nacional este bueno me siento muy orgulloso este formó parte de transformar a las Fuerzas Armadas Nacionales y bueno es una gran pérdida para la patria para las Fuerzas Armadas y para el pueblo de Venezuela ¿qué significa para ti? bueno para mí significa bueno que nos enseñó a unirnos a salir adelante y más que todo a construir patria ¿cuál es el compromiso? bueno el compromiso es seguir luchando salir adelante y cada día cada día estar más unido y bueno trabajar y seguir trabajando y estar unido gracias para el pueblo venezolano ¿qué significa? nosotros como dirigentes trabajadores de la construcción no se ha ido Chávez se fue un cuerpo y Chávez sigue con nosotros porque el pueblo venezolano como el pueblo latinoamericano quieren a Chávez y todo el mundo ahora en Venezuela ya la oposición va a morir porque Chávez acaba de reconquistar todos los votos con su muerte para los venezolanos y para toda Latinoamérica ¿qué es Hugo Chávez para hacer reconstrucción para los empleados para los trabajadores? bueno mi amor deja nada menos nada más que pleno empleo en el área de la construcción para todos los trabajadores y todas las trabajadoras de este país ¿para la mujer venezolana ¿qué significa Hugo Chávez? ¿qué es Hugo Chávez? bueno mira Chávez dio la importancia a la mujer venezolana el poder que debemos que debemos los deberes y los saberes que tenemos que tener presente que estamos excluidas en muchas situaciones laborales de las candidaturas a nivel nacional internacional no dio ese poder no dio esa figura como mujer como madre como esperanza somos mamá y papá y luchamos siempre ¿por qué es tu esperanza? es mi esperanza porque ahora valemos ahora sabemos nuestros derechos ¿ves? nos tenían escondido excluido ahora salió